¿Sabes que sí? ¿Sabes que sí? Es por sí que ha amado Lugano. ¿Sabes que sí? ¿Sabes que sí? Es por sí que ha amado Lugano. ¡Lugano! ¡Venido! ¡Ven! ¡Ven! ¡Lugano! ¡Ven! 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 En el corazón de mi corazón, ¿sabes que? te está disfrutando, sabes que sí, sabes que sí, es por ti, mi amador, tu amor. Sabes que sí, sabes que sí, es por ti, mi amador, tu amor. ¡Este es el reino! 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 que no llevo en mi corazón y a tu mano lo llevo en mi corazón y te digo con nosotros y te digo con nosotros en la batalla y te digo con nosotros y te digo con nosotros en la batalla y te digo con nosotros y te digo con nosotros y que reto y que vayan y que vayan e que vayan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!